Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Arrancamos de inmediato. Inauguró la tercera Copa Mundial de Béisbol Sub-15. Esto es en Iwaki, Japón, con la participación de 12 selecciones nacionales. Ahí está la delegación panameña que debutó con victoria al vencer a Nueva Zelanda 16 carreras por una. Jordan Agrasal, Ardiel Morales y Leonardo Jiménez encabezaron el ataque ofensivo de tres imparables de los panameños. Agrasal se fue de 3-3 con un doble, dos carreras empujadas. Morales dio de 3-2 con dos anotadas y Leonardo Jiménez también dos imparables en tres turnos con doble, cuatro impulsadas y dos anotadas por Panamá. La victoria se la acreditó Catalino Rodríguez como relevo. Una entrada y dos tercios sólidas, también a indicar que solamente permitió un imparable y ponchó a tres. El partido lo abrió Jorge Ramón, quien trabajó cuatro entradas y un tercio en las que permitió una rayita, la cual fue limpia ponchando a seis con tres bases por boda. Panamá se enfrentará a China-Taipei. Partido indicado para jugarse en el Green Stadium a las 9 de la mañana del día 30 de julio en Japón, siete de la noche del 29 en Panamá, o sea, el día de hoy. Repasemos entonces la jornada completa del campeonato mundial de béisbol. Corea le ganó a la República Checa 16 carreras por cuatro. Venezuela sobre México, 11 por una. Panamá reiteramos la victoria sobre Nueva Zelanda, 16 por una. Estados Unidos le ganó a China-Taipei, 18 a tres. Y Cuba blanqueó a Colombia, 5 por cero. En estos momentos están jugando las selecciones de Japón y Australia. Japón le gana 11 a 0 a los australianos. Vamos al fútbol porque Gonzalo El Pipita Higuaín, transferido a la Juventus por 90 millones de euros, explicó que comprendía el enojo de sus seguidores del Nápoles. Vamos con el informe. Gonzalo Higuaín fue presentado el jueves con la Juventus de Turín. El Pipita dijo que no quería pasar un minuto más con el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, quien lo tachó de traidor. Ahora estoy pensando en la Juventus, mi presente y mi futuro. Pero sin duda quiero agradecer a mis seguidores en Nápoles, porque sé que han estado enojados conmigo. Entiendo que estén enfadados conmigo. He visto insultos acerca de la decisión que tomé, pero es una elección que tuve que hacer y estoy muy feliz al respecto. El delantero argentino fue transferido del Nápoles a la Juve por 90 millones de euros, el mayor traspaso de la historia del fútbol italiano. La Juventus no hace falta que hable. Se conoce en todo el mundo, es un grandísimo equipo, el cual está habituado a ganar cosas importantes y por eso vine acá. Higuaín fue el máximo goleador de la Serie A en la temporada pasada con 36 goles, un récord en el campeonato italiano. Bien, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. La adquisición del cubano Aroldis Chatman por los cachorros del Chicago se ha convertido en una chatmanía cada vez que el zurdo sale al montículo. Vamos con los detalles. Duelo en la lomita entre el zurdo Chris Sale de los medias blancas ante el derecho John Lackey de los cachorros del Chicago. En el primer episodio Melky Cabrera con este doble por la línea del jardín derecho colocó rápidamente a los medias blancas arriba en la pizarra sin problemas. Se aguantó un poquito en tercera base pero luego se metió de cabeza en el home play para darle la ventaja a los medias blancas, sin embargo, seguidamente, la máxima figura de los cachorros Chris Bryan contra los 400 pies del Rigby Field empató la pizarra a una carrera ante uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas, el zurdo Chris Sale. Y como si fuera poco, una de las mejores adquisiciones de los cachorros, el segunda base, Ben Sobris conectando sencillo que quebró un empate en la parte baja del tercer episodio, los cachorros tomaron la ventaja, dos por una, el derecho John Lackey se llevó la victoria, seis entradas sólidas de solamente una carrera, cuatro imparables permitidos con una base por bolas y cuatro ponches, primera victoria desde el mes de junio. Arolby Schackmann se ha convertido prácticamente en la sensación en Rigby Field en la octava entrada, cerrando con ponche para acabar con la amenaza de los medias blancas. Ya en el noveno episodio trabajó de forma perfecta una entrada y un tercio, con dos ponches con su labor, dejó su efectividad en 1.87, tiene hasta el momento 21 juegos salvados. Bien, surfistas de todo el mundo se darán cita en agosto en la playa costarricense de Jacó, donde ha habido un importante brote de zika, aunque las autoridades minimizan el riesgo. Vamos con los detalles. La playa de Jacó, uno de los destinos turísticos más atractivos de Costa Rica, recibirá el próximo mundial de surf del 6 al 14 de agosto. El evento congregará a las grandes figuras de una disciplina que aspira a convertirse en deporte olímpico a partir de los Juegos de Tokio 2020. Sin embargo, el clima festivo en Jacó se ha visto empañado por el brote del virus del zika. Según un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, Costa Rica registra 295 casos de zika, de los cuales 133 están en Garavito, el municipio donde está la playa. Sin embargo, las autoridades minimizan el impacto de la enfermedad que ha puesto en alerta a países como Brasil y Colombia. La elección de Costa Rica como sede del torneo no es casual. Su equipo ganó el mundial en 2015 y sus playas atraen a surfistas de todo el mundo, al punto que en 2013 el 10% del turismo estuvo asociado con ese deporte. Bien, y antes de finalizar, les indicamos que hoy se disputará la semifinal del Campeonato Latinoamericano de Béisbol Infantil que se celebra en Guatemala, Panamá ante Venezuela, 7 de la noche. Hasta aquí las notas.